antes de comenzar con la preparación de nuestra receta es importante poner a precalentar nuestro horno de esta forma cuando terminemos de preparar la mezcla para nuestro pastel el horno estará a la temperatura en que lo necesitamos también vamos a preparar un molde yo tengo este redondo de 24 centímetros de diámetro lo tengo ya con papel para hornear en el fondo y en los costados y el que está alrededor queda un poco más grande de lo normal y esto nos va a servir para que no se vaya a desbordar nuestra mezcla vamos ahora sí con la receta pondremos en un recipiente media taza de leche entera allí le vamos a agregar dos cucharadas de jugo de limón vamos a mezclar y evidentemente que la leche se va a cortar lo cual es perfectamente normal y vamos a dejar en reposo paso siguiente pondremos en un tazón grande media taza de mantequilla sin sal la cual debe de estar a temperatura ambiente mira qué suave está esto nos va a ayudar muchísimo a integrarlo con el resto de los ingredientes esta consistencia que se llama punto pomada se consigue sacando del refrigerador la mantequilla unas dos horas antes de que la vayamos a usar o bien troceando la y ponerla unos segundos al microondas no para que se derrita únicamente para que quede con esta consistencia como de pomada justamente allí vamos a agregar tres cuartos de taza de azúcar regular y con ayuda de nuestra espátula vamos a ir frotando de esta forma para que se integren esta receta se puede hacer perfectamente a mano o con la batidora eléctrica si así lo deseas bueno una vez que ya veamos que estos dos ingredientes están integrados continuaremos tallando de esta forma por otros dos minutos para ir ayudando a que los granitos del azúcar se disuelvan bueno y ahora sí ya pasaron esos dos minutos ya los ingredientes están un poquito más cremosos vamos ahora a agregar dos huevos los cuales están a temperatura ambiente es muy importante que estén a temperatura ambiente porque qué pasa si estuvieran fríos al momento en el que el huevo frío estuviera en contacto con la mantequilla se volvería a poner dura se formarían bolitas muy desagradables difíciles de integrar entonces vamos a agregar un huevo y éste lo voy a integrar con mi batidor de globo agregué nada más uno mezclo y hasta que ya está integrado agrego el segundo y continuó mezclando al final nos tiene que quedar así con esta consistencia continuamos agregando una cucharada de ralladura de limón yo me aseguré de rallar únicamente la primera capa y no la capa blanca porque esa es amarga voy a mezclar un poquito y enseguida voy a agregar la leche que tenía reservada con el jugo de limón la voy a ir agregando de a poco la mezcla luce bastante grumosa y eso es normal y enseguida voy a agregar una taza y media de harina de trigo de todo uso pero primero la voy a pasar por un colador para cernir si les quedan grumos como en mi caso los desbaratan con una cuchara también dos cucharaditas de polvo para hornear y un cuarto de cucharadita de sal también esto lo voy a cernir voy ahora a integrar con ayuda de mi espátula de forma envolvente finalmente vamos a agregar media taza de moras azules o arándanos frescos blue berries también así se conoce y bueno vamos a mezclar para integrar apenas un poquito y esta mezcla la vamos a reservar al final nos queda con esta consistencia cremosa y sedosa sin grumos la cual vamos a reservar para la parte de queso pondremos en un recipiente 250 gramos de queso crema el cual debe estar a temperatura ambiente mira quiero que veas que suavecito está al igual que la mantequilla hace rato aquí también puedes hacerlo sacando unas dos horas antes del refrigerador de cuando ya lo vayas a usar o bien ponerlo unos segundos al microondas para que se suavice allí mismo le vamos a agregar un tercio de taza de yogur griego natural este que estoy usando no tiene azúcar un tercio de taza de azúcar glas una y media cucharadas de harina de trigo de todo uso un huevo y dos cucharadas de jugo de limón fresco y vamos a mezclar estos ingredientes ya sea a mano con batidora eléctrica y voy a hacer hincapié en el hecho de que todos los ingredientes deben de estar a temperatura ambiente también el huevo el jugo en fin todo vamos a ir mezclando yo primero lo voy a hacer con esta espátula y la idea es que quede una mezcla homogénea sedosa y sin grumos voy a continuar con mi batidor de globo de mano mira al final queda así con esta consistencia que te decía súper cremosita y sin grumos vamos ahora sí a armar nuestro pastelito comenzando con la mezcla que tiene los arándanos vamos a poner alrededor de la mitad de la mezcla en el molde de forma aproximada y con ayuda de la espátula vamos a ir extendiendo por la superficie enseguida tomaremos la mezcla de queso vamos a poner una tercera parte de forma aproximada también sobre la capa de la mezcla de pastel de arándanos y vamos a extender un poquito procurando que no se mezclen en ambas capas mira hasta ahorita vamos así continuamos con la parte de nuestra mezcla de pastel de arándanos en esta ocasión vamos a agregar todo lo que resta con cuidado procurando no mezclar con la capa anterior digo si se mezcla un poquito tampoco es que pase una desgracia pero queremos que se noten las capas y vamos a hacer lo mismo vamos a procurar extender hasta ahorita vamos así y lo último va a ser agregar el resto de la mezcla de queso esa es la que va hasta la parte de arriba hacemos lo mismo extendemos por toda la superficie procurando que no se mezcle con la capa anterior agregamos el cuarto de taza de arándanos frescos o moras azules restantes y básicamente así nos tendría que quedar lo que vamos a hacer ahora es llevar al horno recuerda debe de estar precalentado a 175 grados centígrados y lo vamos a dejar allí por un periodo aproximado de 60 minutos la parte de arriba se dora ligeramente y el centro queda un tanto blandito se alcanza a percibir como si fuera una especie de gelatina y eso es normal al final queda con consistencia una vez que ya queda temperatura ambiente así que no te preocupes y bueno al salir del horno así es como luce en este momento está muy caliente así que nos vamos a esperar a que quede totalmente a temperatura ambiente para desmoldar vamos ahora hacia desmoldar y esa temperatura ambiente lo primero que voy a hacer es retirar el broche con cuidado enseguida el papel así es como estaría quedando una vez ya desmoldado podríamos consumir así claro que así pero yo voy a hacer un glaseado de queso crema y limón delicioso para ello necesitamos media taza de queso crema que debe de estar a temperatura ambiente así suavecito allí le vamos a agregar una taza de azúcar glas dos cucharadas de jugo de limón fresco y vamos a comenzar a mezclar la idea es que no queden grumos y vamos a regular el espesor de nuestro glaseado con un poco de leche puede ser que así lo dejen ya como está tal cual en este momento o que quede ligeramente más fluido y entonces lo que tendrían que hacer es ir agregando la leche de una en una cucharadas porque no queremos pasarlos al final me quedo con esta consistencia ya sin grumos yo en total le agregué nada más una cucharada de leche para que me quedara así y vamos ahora sí a decorar únicamente colocando en la parte superior y con ayuda de la espátula distribuimos algo así estaría quedando yo me voy a esperar un momento para que el glaseado se solidifique ligeramente y ahora sí ya procederemos a partir y ahora sí llegó el momento de revisar cómo nos quedó vamos a tomar una rebanadita bueno de entrada debo decir que se siente cremoso cuando deslice el cuchillo y entonces tienes aquí la rebanada pues mira tienes la parte de las capas de queso las partes del bizcochito con esa cubierta cremosa del queso que mira y se alcanza a notar una de las capas del queso una combinación súper rica y luego de repente te toca así una de las partes donde tiene las moras que ya sabes tienen ese toque dulce ligeramente ácido y aparte el dulzor se equilibra súper bien con el jugo de limón no es un postre que sea empalagoso estoy segura que lo vas a disfrutar muchísimo y sobre todo si eres de las personas que disfrutan de las texturas de las consistencias es un postre ideal